El Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado jueves 18 de julio de 2024 la denominada Ley Paola Buenrostro, que tipifica el delito de transfeminicidio. La capital es la segunda entidad federativa del país en hacerlo, después que el estado de Nayarit lo hiciera en el mes de marzo. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL, y les presento un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional. México tipifica el delito de transfeminicidio. ¡Bienvenidos! La legislación lleva el nombre de una mujer transgénero asesinada en 2016 y cuyo caso permanece sin solución, y que según la norma busca garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia transmisógina y castigar la violencia extrema ejercida contra las mujeres transgénero. El Congreso de la capital mexicana señala que, hasta ahora, los crímenes cometidos contra las personas transgénero eran clasificados bajo categorías generales y quedaban en riesgo de ser tratados como delitos comunes y no reconociendo la motivación de odio de género. Una legislación específica asegura que estos crímenes sean reconocidos y tratados con la gravedad que merecen, agrega. En el Código Penal de la Ciudad de México se agregó el capítulo séptimo sobre transfeminicidio, donde se define que comete el delito de transfeminicidio quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género. Las razones para tipificar un transfeminicidio son 1. Violencia sexual de cualquier tipo. 2. Lesiones degradantes, mutilaciones o que se haya cortado o quemado el cabello. 3. Que el agresor haya usado expresiones verbales de rechazo, no reconocimiento u odio de la víctima por motivo de su identidad o expresión de género. 4. Que agresor y víctima hayan tenido una relación sentimental o laboral o de otra índole o una relación de parentesco. 5. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público, enterrado o incinerado. 6. Que la ropa y objetos personales de la víctima sean destruidos, incinerados o cambiados por otros relacionados con el género masculino. El Código Penal señala apenas entre 35 a 70 años de prisión a quien cometa un transfeminicidio en la capital. La ley establece agravantes específicos. 1. Cuando el crimen sea perpetrado con crueldad extrema y se demuestre que hubo tortura o violencia sexual previa. 2. Cuando sea cometido en el contexto de trabajo sexual. 3. Cuando hay amenazas de muerte previas. 4. Cuando existan antecedentes de violencia por parte del agresor hacia la víctima. O cuando participen dos o más personas con quienes la víctima tenía un vínculo, ya sea de parentesco, afectivo, laboral o de confianza. La reforma trae también modificaciones en el Código Civil. Así se reconoce a la familia social, esto es, las personas del círculo más cercano a la víctima, amistades, compañeros de trabajo, de vivienda o cualquier otra que tenga una relación estrecha y reconocida con la víctima. Esto último se hace con el fin de facilitar el trámite de las actas de defunción de las personas transgénero, ya que si sus familiares se niegan a realizar el trámite o pudieran vulnerar su identidad o expresión de género, las personas que pertenezcan a la familia social de la persona transgénero podrán tramitarla. Suscríbete a Tribuna Constitucional. Todos los días recibirás información jurídica oportuna y relevante. Comparte los programas y difunde el maravilloso mundo del derecho. La ampliación de estos y otros temas transversales los encuentras en las asesorías personalizadas y diversos cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Hasta mañana. ¡Gracias!